¡Buenos días, familias! ¿Qué tal estáis? Hoy en Nuestros Mayores voy a proponeros un ejercicio que nos va a permitir trabajar la memoria. La memoria es la capacidad cognitiva que nos va a permitir retener información y recordar cosas que han sucedido o que acabamos de escuchar. Así que ¡Bien atentos! Como todos sabéis, este fin de semana se ha producido el cambio horario. Ya sabéis que es algo que se hace en dos ocasiones a lo largo del año. ¿Pero por qué cambiamos la hora? Pues bien, os voy a contaros la historia, el origen y así vamos a trabajar la memoria. Tenéis que prestar mucha atención porque al finalizar os haré unas preguntas para ver que habéis sido capaces de memorizar. ¡Comenzamos! El cambio de horario, su origen, se remonta al año 1784 y a Benjamin Franklin. En aquella época, Benjamin Franklin era el embajador de Estados Unidos en Francia y envió una carta a un periódico en París en el que les proponía varias medidas para ahorrar el consumo de energía. Esas medidas eran las siguientes. Imponer impuestos a las personas que tuvieran contraventanas que evitaran el paso de la luz, regular el consumo de cera y de velas y hacer repicar las campanas al amanecer para que todo el mundo se levantara a la misma hora. Estas medidas, como sabéis, no tuvieron mucha repercusión, pero durante el tiempo al final se convirtieron en el cambio horario. La primera vez que se utilizó, que se hizo el cambio de hora fue en la Primera Guerra Mundial. Esto se dejó de lado y se reanudó en el año 1973 con la crisis del petróleo. Los motivos de cambiar la hora principalmente se basan en el ahorro del consumo energético. Es decir, consumir menos energía y aprovechar al máximo las horas de luz. Seguro que, como todos sabéis, a lo largo del año se hacen dos cambios horarios. Horario de verano y horario de invierno. El horario de verano siempre se hace el último domingo del mes de marzo, en el que adelantamos el reloj una hora. Es decir, a las dos de la mañana son las tres. Y el horario de invierno lo hacemos el último domingo del mes de octubre, en el que atrasamos el reloj una hora. Es decir, a las tres son las dos. Como hemos dicho, el motivo es principalmente el ahorro del consumo de energía. Ahora vamos a comprobar a ver qué habéis sido capaces de memorizar. Empezamos con las preguntas. Primera pregunta, vamos allá. ¿Cuántas veces al año hacemos el cambio de horario? Siguiente pregunta. ¿Cuándo se cambia a la hora de verano? Siguiente pregunta. ¿Cuándo cambiamos al horario de invierno? Continuamos. ¿A qué año y a qué personaje tenemos que remontarnos para conocer el origen del cambio horario? Siguiente pregunta. Un poquito más compleja. ¿Qué medidas propuso Benjamin Franklin para ahorrar consumo de energía y aprovechar al máximo las horas de luz? Siguiente pregunta. ¿En qué año se reanudó el cambio horario que además coincidió con la crisis del petróleo? Y la última pregunta. ¿En el horario de verano adelantamos o atrasamos el reloj? Fácil, ¿es verdad? Bueno, voy a resumiros las soluciones. Para hablar del cambio horario tenemos que remontarnos a 1784 y a Benjamin Franklin. El horario de verano cambia el último domingo de marzo. El horario de invierno el último domingo de octubre. Y en el horario de verano adelantamos el reloj una hora. Es decir, a las 2 son las 3. Espero que no os haya liado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias.